Si te digo letra A, tú me vienes a volar, en avión atravesando el aire y el mar. Si te digo letra E, en la escuela estudiaré, entre profes y entre amigos voy a aprender. Son las vocales, son las vocales, las píjoles, son las vocales, son las vocales, las píjoles. Son las vocales, son las vocales, las píjole. Son las vocales, son las vocales, las pico letras, are y oh. Si te pido letra U, es porque el mundo es a ti, eres única, eres único, ya lo cantas tú. Son las vocales, son las vocales, las pico letras, are y oh. Son las vocales, son las vocales, las pico letras, are y oh. Son las vocales, son las vocales, las pico letras, are y oh. Son las vocales, son las vocales, las pico letras, are y oh. Son las vocales, son las vocales, las pico letras, are y oh. Son las vocales, son las vocales, las pico letras, are y oh. ¡Gracias!